Música Al Instituto Nacional del Adulto Mayor llegan personas mayores justamente pidiendo respuestas sobre situaciones de abuso y maltrato que sufren en distintos casos, en el seno de su familia, en distintas instituciones. Desde julio de este año se abrió un servicio especializado para abordar algunas de estas problemáticas y para hablar de este tema, de las respuestas que desde las políticas públicas se está intentando dar a esta problemática es que estamos recibiendo en estos momentos a Ignacio Samarco, quien es coordinador del área de violencia de INMAYORES. Ignacio, un gusto que estés con nosotros acá. Un gusto estar acá. ¿Por qué la violencia se ha convertido en un punto central de encare de las personas mayores, en este caso del recientemente creado INMAYORES? Sí, nosotros ahí estábamos, de alguna manera identificamos allí un vacío dentro de las políticas que ya se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo hacia las personas mayores, un vacío en la atención y en la respuesta a esas situaciones que de alguna manera era necesario abordar rápidamente y que venía siendo identificado ya desde hace mucho tiempo por diversos actores que están vinculados al trato directo con población, con personas mayores, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito social. Las organizaciones sociales de adultos mayores ya lo venían planteando desde hace tiempo como un problema a ser abordado. Y bueno, había algunas respuestas aisladas que de alguna manera no se continuaron desde algunos organismos públicos y también desde organizaciones sociales que de forma voluntaria habían intentado dar respuesta a esta problemática. Y bueno, a partir de la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor, es uno de los asuntos que rápidamente se identifica como de acción estratégica a desarrollar durante esta primera etapa del Instituto, que es un instituto que además se creó en 2012 y rápidamente identificó uno de esos asuntos como los principales a abordar en este periodo. Y bueno, para adelante también, ¿verdad? Para ir luego hablando sobre las respuestas que se pueden dar o cómo se está trabajando en este tema, ¿pero qué es lo que diferencia la violencia a esta altura de la vida? Es decir, cuando una persona es mayor. ¿Tiene algunas características? Sí, tiene algunas y sobre todo, digamos que las situaciones de violencia en ocasiones de alguna manera se dan en conjunto con otras situaciones que hacen agravar, digamos, esa situación. Por ejemplo, situaciones de dependencia o situaciones de salud, digamos, que pueden también afectar a la persona, la capacidad de la persona de defenderse frente a ciertas situaciones. También se da todavía, aunque cada vez menos por suerte, cierto aislamiento de las personas mayores, porque bueno, es una etapa en la que de alguna manera el espacio laboral, sobre todo en los varones, pero también en las mujeres, deja de ser, digamos, el espacio social más importante. También se van perdiendo, de alguna manera, por fallecimiento y por lejanía algunos vínculos. Y eso también habilita, digamos, a tener menos respuesta y menos capacidad de, digamos, de respuesta de la persona misma frente a estas situaciones. Claro, ¿y qué efectos produce la violencia en las personas mayores? Bueno, de alguna manera produce, digamos, muchas consecuencias, ¿no? El, digamos, las situaciones generales de mucha vulnerabilidad genera también más aislamiento, más retraimiento, genera, bueno, deterioro físico, deterioro cognitivo. O sea, realmente, si no se actúa a tiempo, es una situación que se termina, bueno, termina afectando obviamente la calidad de vida, los vínculos y finalmente la salud de la persona, ¿no? Claro, y este servicio que, bueno, que empezó a funcionar ahora en julio, hace bien poquito como para sacar una estadística, ¿no? Pero, ¿qué tipo de gente llega, llegan las propias personas mayores o llegan sus vecinos o familiares? Digo, para ver cómo ustedes reciben a la gente que vive situaciones de maltrato. Sí, en general las situaciones que han llegado y que venían llegando desde antes al instituto previo que funcionara este servicio, en general son traídas por otras personas, en general no es la persona mayor directamente la que llega a plantear su situación. Allí, digamos, vecinos, amigos, parientes son los que plantean la situación y los que de alguna manera son, de alguna manera, a veces el único soporte que tiene la persona mayor en ese momento y que, bueno, son quienes plantean la preocupación. Luego nosotros hacemos el contacto directo con la persona, ¿no? Pero en principio, en general, se está dando que son otras personas del entorno, digamos, las que traen las situaciones y la preocupación por estas situaciones. Ignacio, ¿y cómo es el seguimiento o cómo ustedes abordan la cuestión? ¿Ustedes toman contacto con la persona que está afectada? Es decir, si en el caso la derivan, si está institucionalizada, por ejemplo, qué hacen, si tiene problemas con los familiares, ¿cómo se sigue ese trabajo? Ahí va primero a aclarar... Que es lo más complejo a veces después, ¿no? Dar respuesta. Primero, aclarar que en el caso del Instituto del Adulto Mayor, la opción fue aprovechar el acumulado que tenían algunas organizaciones sociales en este asunto, en el trabajo en torno a abuso y maltrato a las personas mayores. Entonces, la opción allí fue un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Instituto del Adulto Mayor, para que esta, digamos, fue una licitación pública donde se presentaron organizaciones y fue seleccionada una con experiencia que venía trabajando desde hace tiempo. Esta organización se llama SICAM, Centro Interinstitucional de Colaboración con el Adulto Mayor. Y la opción fue esa, ¿no? La de poder aprovechar el acumulado de las organizaciones sociales en el asunto, ¿no? Trabajan obviamente con supervisión y con apoyo del Instituto, pero es un equipo de la organización el que está trabajando directamente con las situaciones. Sí, que ya además has estado de tiempo activo, desde el abordaje jurídico hasta el abordaje psicológico de SICAM. Ellos desarrollaban a base de voluntariado desde 2007 un trabajo en este sentido, y bueno, ahora, digamos, hemos fortalecido y ampliado el equipo, es un equipo, digamos, de profesionales del trabajo social, del derecho y de la psicología, que en dos equipos diferentes, todos los días, digamos, se abordan las situaciones que van llegando. Allí es difícil como plantear una sola estrategia, porque las situaciones en general son, digamos, la característica principal es que son muy complejas realmente. No en todas, lo que sí se hace en un principio es ver, bueno, cuáles son las redes familiares y el entorno que tiene la persona. Las redes positivas, digamos, que pueden llegar a funcionar como respuesta, como parte de la respuesta a estas situaciones. Eso, digamos, no siempre es posible, porque, como te decía, una característica también es el aislamiento de estas personas y la falta de redes. Pero siempre se trabaja en eso. Luego lo que se hace es ver también qué recursos públicos, qué servicios, qué beneficios podemos mover de lo que existe para, de alguna manera, poder ir buscando soluciones. Nunca son sencillas, siempre es un proceso, es largo. No se resuelven ni de un día para otro, ni con recetas, digamos, realmente son situaciones que cada una implica un abordaje muy particular y prolongado en el tiempo. Son, digamos, un proceso largo de varios meses a veces para poder trabajar estas situaciones. Y bueno, ese es un poco el planteo, digo, trabajar con las redes. A veces, incluso, dependiendo de la situación, es posible trabajar incluso con la persona que está infringiendo el daño, digamos, que está agrediendo a la persona mayor. Otras veces eso no es posible y lo que hay que hacer es, bueno, o aislar o hacer denuncias. Bueno, eso es muy diverso. Pues ya recién se está empezando, pero ya hay casos que están trabajando en eso. Sí, claro. Porque, de hecho, además, también nosotros desde antes lo recibíamos, pero lo trabajamos de otra manera, pero también lo trabajábamos. Y con los que están surgiendo ahora también, digamos, está ocurriendo eso mismo. Situaciones muy complejas y que se abordan de diversas formas, digamos. Claro. Ignacio, me imagino que esto también, además de resolver lo más pronto posible la situación de abuso, de maltrato que sufren personas mayores, ¿debe detectar esos espacios en blanco y sin respuesta? Es decir, esos agujeros donde nadie actúa, ¿no? Sí, exacto. ¿Eso sirve? ¿Se podrá servir de insumo? ¿Qué cosas se pueden ir o ya estar viendo que está pasando? Donde no hay respuesta. ¿Se está viendo ya? Sí, nosotros, digamos, este convenio con SICAM tiene, digamos, dos partes. Una, la de este servicio que, bueno, que tiene que dar respuesta a una situación a la que no se está dando respuesta hasta ahora y eso es muy importante. Por otro lado, tiene que ser un proceso, digamos, de aprendizaje y además un proceso en el que nosotros podamos detectar tanto los perfiles de las personas que llegan, su situación y las posibles estrategias, como también las dificultades que estamos teniendo a nivel del Estado para poder responder y para poder desarrollar estrategias efectivas de resolución de estos problemas y de protección a estas personas, ¿no? Esa situación, digamos, esos problemas, esos nudos y esos vacíos ya los estábamos percibiendo y nosotros queremos que en este proceso, más cercanamente con este equipo especializado que ya venía trabajando y que ahora está fortalecido, en conjunto poder ir identificando y trabajando en esos vacíos, en esos problemas que estamos teniendo del Estado en diversas áreas para poder responder realmente a esas situaciones, porque la existencia de equipos especializados que es la respuesta que estamos dando ahora claramente, es uno de los problemas que había pero hay otros problemas que tienen que ver con cómo se pueden proteger a esas personas que están en esa situación y bueno, a partir de eso comenzar un proceso de mejoramiento de los vínculos, de la calidad de vida, de la autoestima, o sea, tienen que ver con muchas cosas que... Distintas líneas. De todos modos, vamos a recordar que se estima que a nivel mundial, Uruguay no debe escapar a eso, entre el 3 y el 5%, un poco más de la población... Sí, un poco más de eso. ...mayor que tienen problemas de abuso y maltrato, ¿no? ¿Qué otras acciones se están haciendo? Porque me imagino que acá lo importante también, además de atacar los casos concretos, es prevenir. Sí, exacto. En prevención hay que trabajar mucho. Allí hay muchas acciones que están, digamos, aportando en este sentido. Nosotros trabajamos ya desde el comienzo del instituto, pero también el Mides previamente lo hacía. Hay que trabajar en, digamos, en contrarrestar algunos prejuicios que están instalados en la sociedad con respecto a la vejez y envejecimiento que directamente atacan la capacidad de las personas mayores de tener una vida activa, participativa, productiva en algún sentido, digamos, vital. En ese sentido, eso influye y estamos trabajando, digamos, en poder modificar desde el Mides y desde otras organizaciones sociales y organismos que trabajan para esto. Ya se están viendo efectos en los hechos, si bien hay todavía prejuicios y estereotipos negativos, creo que ya está apareciendo, digamos, una nueva vejez de alguna manera que está, digamos, se está instalando como alternativa. Y pensarnos desde antes, además. Y pensarnos desde antes, exactamente. Pensar esa etapa, el envejecimiento, como una etapa, digamos, que puede ser vivida de forma muy buena, muy activa y muy vital y realmente... Y de alguna manera también el trabajo de promoción de derechos que hacemos con las organizaciones sociales, que hacemos nosotros y que hacen las intendencias y que hacen otros organismos, son vitales para fortalecer y para empoderar a esa población. Claro. Y con respecto al servicio, ¿funciona solo Montevideo y el área metropolitana? En este momento ese servicio está funcionando para Montevideo y el área metropolitana, que incluye algunas localidades, digamos, de Canelones y de San José. Allí viven aproximadamente el 52% de las personas mayores del país. Y bueno, este servicio en particular... Estamos hablando de 260.000 personas por ahí. Exactamente. Sí. Esa es, digamos, la población objetivo de este servicio. Y bueno, es una población muy importante que el equipo está trabajando para allá. ¿Se empiezan etapas posteriores para llegar a todo el país? Sí, tenemos... En realidad, de alguna manera, también esta experiencia va a alimentar de diversas formas el trabajo en todo el país, ¿no? A partir de... Bueno, nosotros estamos planteando, digamos, capacitación y sensibilización de diversos actores, de profesionales en todo el territorio. Estamos planteando también la generación de instrumentos de acción, ¿no? Para que los profesionales que están trabajando en todo el país y que detectan desde su trabajo con familias o desde diversos lugares estas situaciones tengan elementos de guías, protocolos para poder actuar. También estamos trabajando mucho en, digamos, en la coordinación interinstitucional. El Instituto tiene referentes... El Mides tiene oficinas en todo el país y el Instituto en particular tiene referentes especializados en todo el país trabajando con las intendencias, con el BPS, con el Ministerio de Salud Pública, con las organizaciones sociales en estos temas. Y, bueno, a partir de eso, digamos, estamos planteando estrategias en todos los departamentos con respecto a este tema, ¿no? En algunos, la situación, digamos, el problema, este problema social, digamos, surge con más claridad y en otros menos. Y entonces, bueno, ahí depende... Estaremos informando. De todos modos, recordar, antes de irnos, el servicio de consulta y de recibo de denuncias, está en la sede de SICAM. Está en la sede de SICAM, que es en Minas y Miguelete. Y si no, ponemos los teléfonos en producción. Ponemos los teléfonos en pasaje. Funciona de lunes a viernes, de 9 a 13. Y, bueno, podemos poner ese teléfono donde se pueden agendar las entrevistas para la más comodidad de las personas. Y, bueno, allí hay un equipo... Hay dos equipos, en realidad, trabajador social, abogado y psicólogo que estarán recibiendo a la persona. Y, bueno, a partir de allí se genera la estrategia de trabajo. Ignacio Sanmarcos, muchísimas gracias por haber venido a Tiempo Activo. No, gracias a ti. Y nosotros nos estamos despidiendo. Nos reencontramos en una semana con otros temas para compartir. Pásen ustedes muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!